Y comenzamos el desarrollo informativo con un hecho de inseguridad, porque una joven embarazada fue agredida en la vía pública. Delincuentes la atacaron en Barrio del Carmen. Esto fue a pocos metros de donde hace semanas nada más, un joven recibió un hachazo y casi pierde un brazo. Bueno, la joven fue interceptada por motochorros, quienes intentaron sustraerle su celular, agrediéndola físicamente con un golpe en el abdomen para luego darse la fuga. La víctima fue trasladada al materno infantil en una ambulancia del Zamec y le diagnosticaron traumatismo abdominal. Los vecinos están muy preocupados por la creciente inseguridad que se vive en Barrio del Carmen. Siempre lo mismo, si no asaltan a gente grande, se están trepando o es de juntadera y venta de droga, como siempre. ¿Venta de droga, se me decía? Sí, porque siempre están, moto, auto, siempre lo mismo en esa esquina. Se juntan, siempre en una juntadera. Sí, sí, cada vez que llamamos a la noche, vienen, se van y vuelven. Es un grupo que la verdad que desaparece de día y de noche están de vuelta. ¿No están seguros? No, no es seguro. Siempre se pidió que haya una cámara o pongan una luz o algo en el paisaje. Porque es oscura esa esquina. El día de ayer ha sucedido que a una chica, una joven de 23 años que estaba embarazada, la golpearon. Desconocí que era una chica embarazada, pero sí, cuando yo salí vi que había mucha gente y ahí era que habían robado a una señora. Nada más no sabía que era embarazada. Le robaron el celular. Y sí, la otra vez fue también un asalto más arriba que le habían robado a un chico de 16 también por el celular, estaba internado. O sea, la verdad, nada novedoso, nada nuevo. Te da mucho miedo. Yo tengo hijos menores que hace poco, también no acá, pero más allá, lo han asaltado y le robaron el celular a él, viniendo un grupo de chicos. Era un grupo grande, amigos de él, y vinieron dos en bici y le robaron. Ahora le pasó hace poco en la escuela, o sea, ni siquiera los chicos se salvan. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención la cantidad de denuncias que hemos recibido los últimos días con respecto a los robos. robos que son llevados adelante por menores de edad que roban celulares y carteras. Por ejemplo, mire lo que pasaba ayer en la zona del Salesiano.